Sigamos pues hablando de los peajes, estoy aquí en el peaje de Tarapacados, este peaje queda entre Santa Rosa y Chinchiná, la distancia entre estos dos municipios es de 24 kilómetros y lo más absurdo es que además de este peaje, en 10 kilómetros hay otro que se llama el peaje Pavas, este peaje cuesta 16 mil 200 pesos y el Pavas cuesta 14 mil 200. Bueno digamos que entonces entre Santa Rosa y Chinchiná quieren solo pagar un peaje, entonces ya van por otro lado, que es el lado o la carretera donde queda el peaje Tarapacados, y entonces allí pues solo pagan un peaje las personas de estos municipios, pero la vía es de un solo camino, entonces aquí viene el primer cuestionamiento, uno paga un peaje durante 30 años que se le tiene autopistas del café para tener doble calcada y la solución que le dan a uno es si no quiere pagar dos peajes en 10 kilómetros váyase por el otro lado, pero la vía es de un solo carril, eso es absurdo. Pero resulta que entre Santa Rosa y Chinchiná hay varias comunidades que se están viendo muy afectadas, no solo por los peajes, sino por los retornos que tienen una distancia muy larga. Ahora pongámonos en los zapatos de los campesinos y de los habitantes de esta zona, por ejemplo hay dos veredas, la vereda La Capilla y la vereda El Guayabal, limitan, pero están divididas por un peaje. También hay una institución educativa que también está afectada, alrededor de 3 mil personas están afectadas por el peaje, ellos piden tarifa diferencial, integración del transporte. ¿Cómo es posible que nosotros hablemos de integración regional, de competitividad y la opción que da Autopistas del Café para estas personas, para el transporte regional es que el bus llegue hasta el peaje, la gente se tenga que bajar y coja el bus del otro lado, eso es absurdo. Los afectados no son solo las personas que viven en esta región aquí, al lado de estos peajes, los afectados somos todos los ciudadanos del eje cafetero que constantemente tenemos que movilizarnos por esta zona, son los transportadores de la región, son los comerciantes, son los campesinos que ven cómo se encarecen los alimentos por el transporte y por los peajes. Actualmente y a muy buena hora los gremios de la región, especialmente de Rizaralda y de Caldas han generado la alerta y aquí yo quisiera que sumáramos a esa discusión de el negocio de la IP centro que es administrarlos por 30 años estos peajes y el 70% de los ingresos que se vaya para una obra que debería ser del gobierno nacional, aquí el llamado es que también pensemos en las comunidades, pensemos en las tarifas diferenciales, pensemos en que son muchos peajes para esta región y pensemos que los ingresos que generan estos peajes deberían ser reinvertidos aquí, no solo en la vía nacional sino también en las vías terciarias. Gracias.